La edición 85 de la clásica ciclista Flecha Balona fue el escenario en el que Richard Carapaz volvió a ser protagonista. Sobre suelo belga, la locomotora del Carchi alcanzó un noveno puesto histórico en la carrera cuyo trayecto fue de 192 kilómetros. Richi arribó a la línea de meta con 11 segundos de diferencia respecto del ganador, el francés Julian Alaphilippe. El ciclista de 28 años fue contundente en el último tramo de la carrera. El campeón mundial le arrebató la victoria en los últimos metros al esloveno Primoz Roglic, quien junto al español Alejandro Valverde completaron el podio. El próximo desafío de Richard Carapaz será la clásica Lieja-Bastoña-Lieja a disputarse este domingo 25 de abril, competencia que la vivirá a través de la calle Deportes. El campeón mundial le arrebató la victoria en los últimos metros.